Y que hola queridos, hoy estamos en un nuevo video de Super Smash Bros. Y bueno, después de haber intentado jugar en Por la Fama, jugué en... En uno contra uno, de verdad, me estresé demasiado. Me encontré a los que me enfrenté con trabones y dices, no... Me estresé y dije, no voy a subir ese gameplay, no lo voy a subir. Y bueno, intenté smash por equipos pero en el modo en serio, pero mi conexión no me dejaba jugar. Y ahorita pues dije, no, ya, basta del modo en serio, que tal si es el modo en serio que... Como que dice, no, no juegues, prepárate y luego juegas. Y dije, bueno, vamos a jugar el modo por parejas, pero... Pero en modo normal, en modo smash. Bueno, ¿sí smash? Ah no, por diversión, por diversión. Y bueno, vamos a ver con quién nos toca. Aquí sí puedo ser el que yo quiero, vamos a agarrar un Mario. Un Mario... ¡Uh, Cruz! Este se parece a un cuatecito que yo tengo agregado, se llama Mauricio. Este cuatecito nada más que este está en morenito. Ok. Vamos a darle, vamos a enfrentar a Roxana y a Jonathan. A ver, Jonathan, ¿qué nos caerá Jonathan? Ok, ya estamos en combate. Se tardó un montón en encontrar un combatiente porque Roxana se salió. Ok, ¿quién soy yo? Ok, de Chiglipof. No sé si eso será fácil o será difícil. Ah, dale, toma. Deja a mi compañero, deja a mi compañero. Vamos, este Ike o... ¿Quién eres tú? Ah, sí eres Ike. Vamos, no me dejes morir. ¡Mueran! Salte de aquí, ¿y qué? ¡No! ¿Por qué ellos sacaron a esa cosa? ¡No! Bueno. No, 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 descongélate, descongélate. No, mi compañero salió volando. ¡Vamos, Brut! Oh, se me olvidó cambiar mis controles, de veras. Pero ya voy a poderme a practicar Super Smash, eh. Voy a poderme a practicar, pero en el... Ahora sí que en el modo práctica. Y a ver qué sale. Agárralo. No, mi trancasita no sirvió de nada. Ok, bueno, al menos les di a esos. No, ¿por qué así la agarraron? No me voy a acercar a ellos, porque si no me van a mandar a volar. ¡Ándale, toma! Bueno, esto lo podemos ver en cámara lenta. ¡Chin! ¡No! No, no alcanzé a volar. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos perdiendo! ¡Vale, pichichilipof! No me hizo nada, no me hizo nada. ¡Ahí está! ¡Vamos, Brut! ¿Esos coches no pueden salir volando? Agarrarra, ¡no! ¡No! Bueno, ese también se cayó. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Ya! ¡Ah, se salió volando alguna vez! Ok. ¡Ok! ¡No! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡No! Bueno, valió. ¡Oh! ¡Vuelta subida! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Cómo se puede que me... ¡No, no, no! Ya sé, me dolió. Me van a volar Brut. Brut es mi gallo. Yo sé que Brut va a hacer todo el trabajo por mí. Yo nada más pongo cara bonita. Unos pinches gilipof. Creo que no quieren salir, ¿eh? Ok, ya empezaron a caer cosas. ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué munga! Le cayó a mi compañero. ¡Ah! ¡Qué escenario tramposo! Equipo rojo. ¡Pinche equipo rojo! ¡Ja, ja! Siempre me termina ganando el equipo rojo. Bueno, hicimos un noqueo y un noqueo. Bueno, hicimos dos. Ok, vamos a echar otra partida. Estas están más divertidas. A mí me entretiene mucho más el Smash normal. El Smash normal. Que el... Que el Smash, el... El... El en serio, de veras. El en serio me estresa. Ok, vamos a volver a pelear. ¡Ah! Contra los Jigglypuff. ¡Ah! ¡Los Luigi's! ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! ¿A poco le caen el cabezazo a Luigi? ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Sí lo agarró! ¡Ahí te va Brut! ¡Ah, no, no lo agarró! ¿Y ahora? No, esta conexión no me va a dejar jugar en paz. Yo creo que no voy a subir partidas de Super Smash hasta que pueda tener mi internet locosión. Porque no... No, de plano, no se puede. ¡Vamos, Luigi! ¡Dale de golpecitos! ¡Ja, ja, ja! El Jigglypuff viene... ¡No! El Jigglypuff es mi amigo. ¡Ja, ja! Entendí. ¿No era Brut? ¿Qué pasó con Brut? Era mi amigo. ¡Brut! Éramos amigos, éramos... Somos ahora como gemelos. Más decepcionado. ¡Oh! Que esa no es mi defensa. ¡Ah! No, con esa conexión no se puede jugar. Dale... Oh, no le dio cabezazo. A ver, dale trancasos, trancasitos, trancasitos. Para arriba, para arriba. Ve para arriba. ¡No! ¡No, de veras! ¡De veras que con eso no puedo jugar! ¡Puedo dejar el control así! ¡A ver que me peguen! ¡No! Conexiones malas. ¡Uy! ¡No, Jigglypuff! ¡Deja de cantar y dales! ¡Toma! ¡Vamos a agarrar colita de tanuki! ¡Mándalo a volar! ¡Mándalo a volar! ¡Mándalo a volar! ¡Mándale, toma! ¡No te duermas! ¡Triste Jigglypuff! ¡No! ¡La cara de Luigi! ¡No! ¡Que esa no es mi defensa! ¡Me equivoco otra vez de botón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresa Luigi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí llegué! ¡No! ¡Otra vez lo tienes a Jigglypuff! ¡Hay que sacárselo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy desesperado! ¡Demasiado! ¡Demasiado! Estresado y desesperado Como para aguantar Otro choque de conexión ¡Vamos conexión! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Se va a hacer granote! ¿Qué onda con esa trabazón? Así no se puede jugar Smash Esto me recuerda mucho El Smash de la Wii El Smash de la Wii Para que te encontraras a alguien Era una eternidad Y si te lo encontrabas Había un lag así O sea no te puedas mover No podías hacer nada Ahorita sí me estoy decepcionado Nintendo con el Smash El online del Smash Está pésimo Ah bueno Podemos estar Platicando un ratito Bueno me puse a leer Una pequeña noticia Que dice Dice un ex ejecutivo De Nintendo Dice que Bueno Nintendo no está Bueno como que su régimen Es muy tradicionalista Y no está acoplado A la industria moderna Y yo creo que sí O sea como que no se Acomoda Con esa industria Bueno Lo que está pasando En la actualidad Y esta es la clara prueba En online Puff No no está bien Bueno al menos Este juego no está bien Vas a decir Es tu conexión Pues sí Bueno posiblemente Es mi conexión Pero es que puedo jugar Otros juegos Puedo ponerme a jugar Mario Kart Y juego bien Jaja Juego bien Puedo me jugar Plantes contra zombies Puedo me jugar Battlefield Puedo me pongo Jugar Hearthstone Ya ven Eh no pasa nada Puedo andar acá Tranquilo platicando Les dejo esta Trabazón De gameplay Jaja Yo no sé Qué opinan ustedes De esto Pero Yo ya me estoy Desesperando ahorita Y más Bueno el uno Contra uno No es Los jugadores Ah como son Trabones Los cabrones Gana pero Trabando O sea te lanzan El mismo ataque Y el mismo ataque Y el mismo ataque Y el mismo ataque No cambian de ataque Y con eso te ganan No Vamos Regresa J2 Yo confío en ti Ok Ya se estrabó Ok Ya hay más o menos Vamos Vamos Dale cabezazo Toma Jaja Y como su cabezazo No Pero porque su cabezazo O sea No entiendo Yo le doy un cabezazo Y al cabrón no le pasa nada Él me da el cabezazo Y me da con todo No Pero dale Luigi Bueno No pudimos jugar así No pudimos jugar a nada Sabes que a este gameplay Lo voy a dejar hasta No Al otro lado Luis Le estoy dando palanguita Para allá Para allá Para allá Exacto Toma Ok Esta no es mi defensa Esta es mi defensa Ahí está Mi compañero Jigglypuff No está haciendo nada Ok Ya se estrabó Toma Hay que darle este Jigglypuff Eh Ahí está Bye Bye Jigglypuff Oh Nos volvió los dos Vamos Tu compañero Jigglypuff Baja 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 Oíse mi Luigi Yo soy abajo No Yo quería la pokebola Toma Ah Triste Snivy Vuela 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 Luigi Vuela Vuela Sube Sube Ok Ese Jigglypuff Murió Muy descaradamente ¿Y ahora qué? Para el otro lado Le estoy dando la palanca Para allá Para allá Eso ya es falla De verdad Di la palanca Para el otro lado Fue por el lado No sé No sé ahora qué pensar Toma No Vamos a perdernos Por eso Estúpido Brut Me tenías que abandonar Justamente cuando ganas Bueno No Mi compañero No hizo nada No compañero ¿Qué es eso? A ver Daño infligido Hizo bien poquito Daño a ese Jigglypuff Es Jigglypuff No Rifa No Rifa Tengo que conseguirme Un compañero De batallas Para Smash Ese ya se fue No Vamos a agarrar Última partida Pero vamos a agarrar Al Link Este gameplay Va a ser muy corto Pero de veras Yo ya estoy Estoy cansado Bueno Todos se fueron Vamos a agarrar Nuevos contendientes Pero No sé Smash no es mi juego En primer Smash No es mi juego Me gusta mucho jugarlo Pero Yo creo que con amigos O O con alguien aquí Platicando Es más entretenido Que estando así solo Te encuentras los trabones No Me estoy quejando Y sí Me estoy quejando Este juego Posiblemente quede vendido En mercado libre No Todavía no sé No es como para mí Como Mario Kart Mario Kart sí me gusta Y un chingo Ah no sé No sé Necesito ponerme a practicar Ponerme a practicar Y a practicar Este Saber cómo Quitarme los trabones Todas esas cosas Otra vez no puse los controles Bueno Eh Esta partida Sí cargó rápido Esta partida Cargó Chingón Vamos a ver si no hay lag Vamos a ver si podemos Jugar en paz Yo espero que sí Bien Un Lelumang de compañero No Y son personajes pesados Los otros Para sacarlos volando Déjame De verdad Yo también hubiera agarrado A Ganon Ganon Este Bueno al menos Lo agarraba bien Ya está rápido Mandaron a volar Mi compañero Cuartecito ¿Qué pasó contigo? Déjame en paz Déjate de él No ¿Es en serio? Ya nos llevan Dos de ventaja Vuela Oh Le pegué Y no le hizo nada Toma Para el otro lado Para el otro lado ¿Quién tiene el ataque A las gallinas? A la medida Se fueron contra mí Dale Bien 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 Bueno Al menos Estos no están trabajando Está divertida la partida Así sí me gustan Las partidas Como que más movidas Más Más de Te pego a ti Luego te pego Al otro cuate Más entretenido Ándale Toma Por quedarte tirado Quédale a este Charizard No 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 Corre Little Mag Bien Little Mag Lo tiene Bueno Ahora no hay nada Que Little Mag No puede hacer Pero dale Escotecito Yo por el momento Tengo que evitar Sus golpes Bien Bueno No ganamos O no sé si ganamos No No vueles No vueles No Chinga A ver si no nos ganaron Con esa Oh Si nos ganaron Con esa Pff ¿Cuánto quedamos? Dos Dos Oh Y si fue por la última Oh Si no hubiera No De todos modos Nos iban a ganar Nos mandaron a volar Muchas veces Ok Aquí más Vamos a agarrar Bueno No sé Bueno ya se fue Ese Puedo agarrar Otro personaje Que no sea pesado Ahora si mis controles Por favor Controles Vengan a mi Vamos a ver si esta partida Carga rápido Voy a encontrar otro adversario Esto ya se puso divertido Pero bueno Ahorita nos vemos Bueno ya esta la partida Ahora si Vamos a darle La ultima partida De Super Smash Por parejas De hoy Toma Ayudame Little Mag Andale Kribe para abajo Andale Kribe Muévete Ok que no me encierren Vamos 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 Little Mag Ya también Que he querido Agarrar a Dog Haunt Dog Haunt Está chingón Ah Espérate No 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 Oh si Vive 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 Link Vive 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 Uy Uy Sobreviví al borde De la muerte Como 4 veces Ah Bueno No sobreviví La quinta Dale Little Mag No mueras No mueras Andale Muere Uy Nos pegó a los dos No Como Como me tiró así Ya sabes La garganta se me Triste Dog Haunt Ahí está Bye No Vamos Dale 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 Hay que mandarlo A volar Bueno Digo Pégale 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 Y ahora ¿Qué? Oh bien Mira lo más Que está haciendo El chingón Su trabajo Muere Ándale Por wey Estaba enojado Con ese Dog Haunt A ver si no perdemos Por esta Toma Ya Ok No 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 Ok Ok Por primera vez Y la Por última vez Hemos ganado Por primera vez Ok Pero bueno Ya Tuve la victoria Yo ya me siento Satisfecho Voy a poner a practicar Como les digo Pero ahorita no Cuando entre otra vez A la escuela Voy a poner a practicar Pero Pero por el momento Yo creo que voy a estar jugando Desafíos O Smash normal Que es lo que Lo que a mi me gusta Es el Smash normal O sea Este Smash por equipos Que está divertido O Smash Este Smash por diversión Porque por la fama Esta Es como que Más tryhards Pero bueno Yo la voy a dejar Hasta acá Entonces No ahora no les pido like Entonces nos vemos En el siguiente video